¡Buenos días a todos y bienvenidos a este acto que es muy especial para Banco Sabadell porque como sabéis se cumplen 10 años del apoyo de la entidad a este gran torneo. Hoy vamos a cerrar la iniciativa solidaria 10 años, 10 razones y 10 causas que Banco Sabadell ha puesto en marcha junto con La Vanguardia para conmemorar de hecho este décimo aniversario. Contamos con la presencia de nuestro consejero delegado Jaime Guardiola como muestra del apoyo del banco a esta iniciativa solidaria, también con Marius Carol, director de La Vanguardia y con representantes de las entidades sociales que participan en esta iniciativa. A ver si no me equivoco, tenemos a Joan Martí Llové, presidente delegado de Manos Unidas en Barcelona, Nuria Ramón, directora de Ojos del Mundo, Joan María Tintoré, presidente honorario además del Club de Tenis, es participante y colaborador de Cáritas, desde la Fundación San Joan de Adeu, Cándida Castillo y por este lado Jesús Venegas de Fundela, desde la Fundación Esclerosis Múltiple Viener Rosa Masriera, desde la Fundación Vicente Ferrer, Ana Jansin Castro y por último, pero no menos importante, de la Fundación Josep Carreras, Sira Franquero. Muchas gracias por estar aquí y ahora sin más damos la palabra a nuestro consejero delegado Jaime Guardiola. Bueno, buenos días, para nosotros es un honor haber tenido esta oportunidad de hacer esta labor solidaria, ya el banco desde que empezó hace 10 años involucrado en este torneo ya tuvo la idea de hacer los Aces solidarios, que me estaba fijando ayer que vamos un poquito justitos del número de Aces este año, no sé qué ha pasado, si la pista estaba lenta o el frío que ha hecho, la lluvia o lo que fuere, así que esperemos que hoy estén un poquito más acertados y hagan más Aces. Y este año, como celebrábamos los 10 años, pues decidimos hacer este otro mecanismo de apoyar a 10 entidades que en el fondo son elegidas por la gente que se ha hecho la fotografía y que ha entrado en este mosaico, etc. Y lo hacemos con el grupo Godot, que asocia su nombre a este torneo desde los orígenes y con la vanguardia, con varios con los que nos sentimos muy cómodos, así que estamos muy a gusto. Nosotros en este torneo, como dije el día que presentamos el evento, normalmente un sponsor no tiene favoritos, tiene que estar contento con que él sea una buena final y tenga inputs, pero en nuestro caso, somos un sponsor totalmente entregados a que gane Rafa Nadal, porque como todos sabéis, Rafa es además desde hace unos años la imagen corporativa del banco, el embajador de la marca Banco Sabadell, por lo tanto estamos todos muy ilusionados de que este año consiga su décima victoria, que sería décima victoria de Rafa Nadal y décimo año de participación de Banco Sabadell en este torneo, así que vamos a ver si todo nos encaja, al menos el tiempo nos va, parece que nos va a acompañar en esta última fase del torneo, porque tal y como estaba el martes y el miércoles, esto parecía muy difícil. Muchas felicidades a todas las fundaciones, la verdad es que, y a todas las entidades, la verdad es que el trabajo que hace todo el tercer sector es imprescindible para que una sociedad sea bien estructurada, en las entidades privadas muchas veces tenemos esta sensación de que tenemos que estar más participando más, involucrarnos más, porque una sociedad no funciona y no genera valor para nadie, si no tiene una buena estructura y los que realmente la estructuran son este tipo de entidades como las que hoy nos acompañan, así que gracias a todos por su entrega, porque es una entrega siempre muchas veces honoris causa, y muchas felicidades por haber estado hoy aquí, y sin más le paso la palabra a Marius, que seguro que nos ilustra. Bueno, esta iniciativa solidaria se llama Diez Años, Diez Razones, Diez Causas, pero también tendríamos que decir, Diez Años de colaboración solidaria entre el Banco de Sabadell y La Vanguardia, es decir que como entidades que formamos parte de la sociedad civil catalana, entendemos que no tan solo tenemos que dar servicio, en su caso a sus clientes, en nuestro caso a nuestros lectores, sino que ser solidarios con el entorno en el que nos desenvolvemos. Deporte y solidaridad, yo creo que estos dos elementos están muy presentes en toda la historia de La Vanguardia, y ahora me toca ser director, pero sobre todo lo que me he dedicado durante muchos años, es intentar conocer la historia del diario para el que trabajo, y curiosamente el deporte nace en el momento en que hay una revolución industrial en Cataluña, la gente libera tiempo del trabajo para otras actividades y nacen nuevos fenómenos, nacen los primeros veraneantes y nacen las primeras personas que se pueden dedicar al deporte. Evidentemente, en aquellos momentos quienes podían hacerlo eran una cierta burguesía ilustrada, hoy tanto el deporte, digamos, como en general todas las actividades de tiempo libre se han socializado y realmente todas las podemos en mayor o menor medida disfrutar, y los que no, aquí estamos nosotros con nuestro esfuerzo, con nuestra solidaridad, para intentar que puedan también compartir estos días de satisfacción cuando llega el verano, cuando llegan los momentos en donde el tiempo es mejor y vale la pena disfrutar. Yo siempre digo, digamos, que si uno quiere reconstruir la historia del deporte, necesita acudir a dos medios, uno La Vanguardia y otro El Mundo Deportivo, que es nuestro diario hermano. No es por presumir, pero es que El Mundo Deportivo es el segundo diario, después de la Gaceta de los Sports, más antiguo del continente, que es tanto como decir, más antiguo del mundo. No pudo nacer antes porque no había deportistas, no había competiciones. En el caso de La Vanguardia, que ahora tenemos la hemeroteca abierta, yo les invito incluso a buscar, por ejemplo, la primera crónica de un partido de fútbol del Barcelona, donde uno descubre que se jugó en un velódromo, en el velódromo Boranova, y el periodista, que se supone que debía ser algo viajado y que había ido alguna vez a ver un encuentro de fútbol en Inglaterra, habla con una terminología que no tiene nada que ver con la actual, es decir, utiliza toda la terminología inglesa, no habla de equipos, habla de team, no habla de árbitros, habla del refri, es decir, la verdad es que tiene su gracia leerlo y comprobar, digamos, cómo ha evolucionado el mundo del deporte. Por cierto, por cierto, como casi todos los futbolistas eran señores de buena familia, el periodista se llama todos señores, es decir, la alineación es, jugaron los siguientes señores, o sea, allí jugaban señores. Hoy, como ustedes saben, en el fútbol juegan señores y otro tipo de seres humanos de calificación más difícil, más compleja, más dudosa, y que dejo a cada uno la capacidad de adjetivación, ¿no? En el diario intentamos ser con los adjetivos muy medidos. Decía eso porque también el mundo de, muchos de los que empezaron en el mundo del deporte, en el fútbol, fueron fundadores de este club, y fueron los que iniciaron también, digamos, la difusión del tenis en Cataluña, en Cataluña, en Barcelona, en Cataluña y en España, porque, precisamente porque aquí hubo, en Cataluña, hubo la expresión más clara de revolución industrial, es donde el deporte empezó, sin duda, y en parte porque algunos de los profesionales que vinieron de otros países, que vinieron, por ejemplo, de Manchester, en el caso de las fábricas textiles, que vinieron, por ejemplo, de Suiza, en determinados aspectos de la industria de la alimentación, por ejemplo, los cerveceros, son gente que vinieron aquí a nuestro país y entre las cosas que trajeron fueron la afición para su deporte. Aquí, por ejemplo, hoy la competitividad es muy alta, pero los primeros tenistas paraban los partidos en este club, que entonces estaba situado más o menos donde está la Iglesia Redonda, creo recordar, por allí la calle Gandoucher, se paraban los partidos a las 5 de la tarde, los partidos los jugaban los señores, eran otros tiempos, y las señoras se dedicaban a hornear tartas, y a las 5 de la tarde se servía el té con las tartas que habían horneado las señoras. También es verdad que ustedes pueden encontrar, y un año incluso las pusimos, la portada de La Vanguardia era una tenista femenina, pero esto ya fue en los años 30, que apareció una joven tenista disputando un partido, que en aquellos momentos era una curiosidad, era una novedad ver a una mujer participando en un deporte que en aquellos momentos solo, en general en el mundo solo lo practicaban los hombres. Quiero decir que nosotros como grupo de comunicación, como diarios del grupo de comunicación, hemos estado siempre muy pendientes, hemos acompañado el deporte siempre. Pero también hemos sido, digamos, unos medios solidarios. Yo buscaba algún dato, me tenía que haber manejado más en la hemeroteca, pero estos días tenemos un poco de enredo, como ustedes saben, porque la actualidad viene muy fluida, desgraciadamente fluida, para contar malas noticias, que los viejos periodistas decían que eran las realmente buenas, porque eran las que hacen vender periódicos, pero que realmente cuando son excesivas, excesivas en su número, las malas noticias acaban siendo incluso desmoralizadoras. Pues por ejemplo, yo les cuento, en el caso de Cáritas, y aquí está nuestro amigo María Tintori, que si no que nos lo desmienta, la colaboración de La Vanguardia con Cáritas es del año 63. Desde el año 63, vamos de la mano, hay aquellas columnitas que ustedes ven, que aparecen muchos domingos en La Vanguardia, donde hay gente que explica, a través de Cáritas, un problema económico que tiene, y debo decir que el nivel de resolución de estos problemas puntuales que tienen a veces las familias, se resuelven de una forma muy rápida, es decir, la gente coge conciencia de que hay gente que lo está pasando mal, y responde de una forma muy rápida y muy fluida. Es decir, con Cáritas llevamos 55 años colaborando, que no es poco, pero con muchas de las entidades, o con casi todas las entidades que están aquí sentadas, cada día, cada día, y yo les invito, si no, a hacer el ejercicio, en La Vanguardia encontrarán esto que llamamos los faldones, estas noticias, digamos, que van a cinco columnas por bajo de las páginas, verán distintos anuncios, distintas publicidades, que intentan mentalizar sobre las diferentes causas, digamos, por las que luchan estas organizaciones no gubernamentales. Nos sentimos en ese sentido, no solo muy deportivos, sino que creemos que hay que vivir, digamos, la vida también de forma muy solidaria. Y en este sentido, nos satisface haber podido participar con esta iniciativa, a que estas entidades, pues tengan más recursos, y cualquier iniciativa, ahora yo he cometido un error tremendo, voy a decir, cualquier iniciativa que ustedes tengan, nosotros nos la haremos nuestra, pero recuerden que de vez en cuando tenemos que dar alguna noticia también. Pero sí, es un poco más aparte, nos sentimos, digamos, muy cerca de las gentes que lo pasan más. Yo una de las primeras cosas que hice fue cuando llegué a la dirección de La Vanguardia hace tres años y medio, es entrevistarme con la gente del tercer sector, y no solo con los políticos, que son los que intentan absorberte, y para mí fue una experiencia interesante desde muchos puntos de vista. Primero, para entender el ingente trabajo que están haciendo las diferentes organizaciones, y luego ver, digamos, el grado de compromiso con una sociedad que lo está pasando mal, y que esperemos que lo pase un poco mejor si la reactivación económica empieza a llegar a más gente. Por mi parte, nada más, darles las gracias por su amabilidad, por su atención, y por estar a nuestro lado en nuestras causas solidarias. Muchas gracias. Bueno, y ahora es el turno de ellas, de las entidades, de las ONGs, que son las verdaderas protagonistas, así que quien quiera tomar la palabra. Bueno, a mí no me corresponde mucho, pero porque Caritas no llevó la actividad principal, pero sí que hay una cosa muy importante, es el ejemplo. El ejemplo que dan estas entidades importantes de colaborar, esto vale por todo, porque esto es un punto de referencia, un punto de referencia importante para que la gente se sienta atraída y entonces participa. Y la participación de toda la gente, hay gente humilde que da una cantidad muy pequeña, pero para ellos es un gran sacrificio, es un gran ejemplo que hemos de seguir todos en lo que podamos. Y en esto de decir que hablaba aquí Mario Escarol sobre la vanguardia, la vanguardia, es decir, ahora lo estaba comentando, que hace unos meses tuve la oportunidad de hablar de él sobre unas cosas con el director de Caritas, en fin, etc. Y estuvimos una hora y media debatiendo, intentando poner las cosas a punto y he de agradecerlo de aquí públicamente porque es un ejemplo realmente a seguir. Gracias Mario. Buen día, buenos días. Yo soy Nuria, directora de una fundación pequeña, pero que trabaja sobre todo fuera, Wills Dalmón, Ojos del Mundo. A nosotros esta es una iniciativa que agradecemos de antemano a Bank Sabadell, también con quien colaboramos desde hace mucho tiempo en otros proyectos y también con la vanguardia, tenemos una muy buena relación y también agradezco su apoyo. Pues deciros que para nosotros, aparte del apoyo económico que pueda significar, ha sido una oportunidad para darnos a conocer más, para divulgar, para dar... Incluso yo diría que nosotros trabajamos en países vulnerables, en países más pobres, estamos en Mozambique, Bolivia, Mali, Sáhara, y deciros que en Bolivia esta iniciativa se ha trabajado, o sea, tenemos fotos colgadas de personas de Bolivia que han querido participar. Por lo tanto, agradecer de nuevo y bueno, esperemos que a los 11 años o a los 12 o a los 13 hayan 11 motivos, 11 causas y Wills Dalmón pueda volver a estar aquí con nosotros. Gracias. Bueno, yo también agradecer desde la Fundación Esclerosis Múltiple que nos hayáis tenido en cuenta una vez más y la verdad es que remitiéndome un poco a lo que decía Marius, la verdad es que estamos en un mundo súper convulso y que si no estamos todos apoyando cada uno desde su parte será difícil seguir adelante. Por lo tanto, bueno, aquí estamos representados entidades que trabajamos con jóvenes como es nuestro caso, enfermedades concretas, gente con niños, gente de cooperación internacional, pero yo creo que el llamamiento es para todos, que cada uno desde nuestra pequeña parte podamos seguir levantando este futuro que la verdad es que en Cataluña hay que reconocer que somos una población pues con muchísima sensibilidad al entorno de las causas del tercer sector. Muchísimas gracias al Banco de Sabadell y a La Vanguardia también. Gracias. Bueno, en nombre de la Fundación Vicente Ferrer agradecer a Banco Sabadell y a La Vanguardia por hacernos partícipes de esta iniciativa. Para nosotros es muy importante porque también es una manera de comunicar y difundir lo que hacemos todas nosotras, todas las organizaciones. Para la Fundación en particular es muy importante porque nosotros el deporte es una herramienta muy importante para la integración de las comunidades más desfavorecidas en India y el hecho de estar aquí con una iniciativa que es solidaria y que también incluye el deporte es muy importante. Nosotros, por ejemplo, muchos de los niños con discapacidades participan en los Special Olympics y después también que toda nuestra energía a Rafa Nadal también tenemos un proyecto con él una escuela y centro educativo de tenis entonces, toda nuestra energía para él y muchas gracias a todos. Como decía Vicente Ferrer lo importante es poder hacer y transmitir acciones buenas y yo creo que cada uno de nosotros el Banco Sabadell y La Vanguardia lo han hecho también con esta iniciativa. Gracias. Desde la Fundación Josep Carreras agradecer a Banco Sabadell y a La Vanguardia el apoyo y más allá de este apoyo puntual que, como ha dicho desde Ullsdalmón esperemos que se repita en el tiempo, sobre todo agradeceros el hecho que sois grandes altavoces y nos permitís impregnar a la sociedad de esto que es tan necesario hoy en día sobre todo que es el hecho de colaborar y que cualquier pequeño grano de arena ayuda a formar el desierto en el que todos estamos y luchando o sea que muchísimas gracias. Agradecer al Banco Sabadell y a La Vanguardia la colaboración. Yo soy Joan Martí de Mans Unidas y nosotros trabajamos para el mundo sud. Antes decíamos el tercer mundo pero ahora la llamamos mundo sud porque el tercer mundo parecía un poco despreciado. Nosotros en cada campaña que tenemos anual ponemos un lema y este año el lema es que el mundo no necesita más comida sino que necesita gente comprometida y el compromiso es de todos. Desde la Vanguardia es de todas las entidades que estamos trabajando es de todos vosotros que estáis aquí y de los que no han podido o no os han dado a venir pero creo que es la colaboración y la implicación de todo el mundo es de comprometerse no hoy, no. Hoy y los 364 días al año que vendrán a continuación. Y repito muchas gracias. Buenos días mi nombre es Cándida vengo del hospital San Joan de Adéu quería agradecer al Banco de Sabadell y a la Vanguardia siempre colaboran con nosotros reitero lo que han dicho mis compañeros es decir sin la ayuda de la sociedad muchos proyectos no pueden tirar para adelante muchos proyectos que son imprescindibles para las personas vulnerables en nuestro caso los más vulnerables que son los niños y los adolescentes ha sido una oportunidad muy grande colaborar en este concurso también es divertido compartir una cosa así con diferentes organizaciones y bueno deseo que podamos seguir haciéndolo durante muchos años gracias bueno pues muchas gracias a todos ponemos fin a este acto con una foto de familia recordaros que hasta el lunes a las 10 se puede participar en el stand de la zona comercial haciéndose un selfie en latierradeltenis.com y muchas gracias por estar aquí y por lo que hacéis